Poderosos, poderosas, salud y buena actitud. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va bien? Me alegro. El blog de hoy es un blog diferente y lo hago con un poco de neblina. El día no está soleado y hay amenaza de lluvia. Y todo tiene que ver, ustedes saben que el lenguaje audiovisual tiene que ver también con el lenguaje escrito o hablado. Y tiene que ver sobre la actitud de algunos migrantes venezolanos que tuvieron que ser desalojados de Nueva York. Yo les voy a poner un video aquí para que ustedes vean lo que sucedió, lo que ha pasado con algunos migrantes venezolanos. El Hotel Watson, papá. Se prendió en candela aquí. O quieren sacar la fuerza para mandarnos un hogar, ponen más feo que el carajo. Evidentemente esto a mí me da vergüenza por ellos, no por mí, porque yo no estoy haciendo nada. Yo no he hecho nada malo y ellos no representan en ningún miembro de mi familia. Y creo que ningún miembro de mi familia hubiera hecho lo que hicieron estos indeseables. Son unas personas que de verdad, de verdad, tienen muy poca conciencia de todo. Creen que se lo merecen todo. Creen que el Estado tiene que proveerles de absolutamente todo. Cuando la realidad es que tú, querido amigo, que estás viendo este video y que has pensado en migrar, has pensado en salir de Venezuela o de cualquier otra parte del mundo, nadie te debe nada. Si tú estás saliendo porque eres un refugiado político, cosa que tenemos los venezolanos, en vista pues de la ignominiosa situación que vivimos, gracias a ese legado grande y enorme y bello de la revolución bolivariana, que ha sido miseria y sudor y sangre, a pesar de que la serie del Caribe tuvo un estadio monumental y todo eso fue un acto político, porque eso fue lo que fue un acto político, muchas de estas personas no entienden que el Estado no tiene nada que darte a ti. Vamos a ver este tipo que dice, miren lo que dice este tipo. Lo que queremos es comodidad, comodidad. No nos importa tanto, no nos importa tanto que sea un hotel, sino que sea algo cómodo y decente. Quiero comodidad. Lo que queremos es comodidad, comodidad. Aquí estamos guerreando. Hermano, mire, yo le voy a decir una cosa. Si quieres comodidad, págatela. Yo no sé si él sabe que en el mundo hay hoteles de 50 dólares, de 30 dólares, de 80 dólares, de 100 dólares, de 250 dólares y de 300 dólares y hasta de 1000 dólares. Ese hotel donde ellos se estaban quedando en el Watson, en Manhattan, cuesta de 250 a 350 dólares la noche. Yo, Alfredo Villasmiro, periodista de béisbol, cuando yo fui a Nueva York, trabajando, pagado por mi periódico, o cuando yo iba de vacaciones, pagado por mí, jamás me pude quedar en un hotel como el Watson de Nueva York, porque no tenía dinero para pagarlo. Y estos tipos que no trabajan, estos tipos que no creen, estos tipos que no trabajan, que no han conseguido un dinero, quieren quedarse allí porque no se van a ir a un refugio. Un refugio donde tienen una cama, de campaña, pero tienen una cama, donde tienen un techo, donde tienen una almohada, donde tienen una sábana, donde tienen agua, donde tienen tres comidas, teléfonos, teléfonos, televisores, teléfonos gratis, gratis para hablar con su familia, televisores, y tienen hasta Xbox para los niños. Estaba viendo unos videos que tiene camas, tiene sábanas, tiene almohadas, tiene cocina, que les van a dar desayuno, almuerzo y cena, tiene teléfonos, para que ellos puedan comunicarse con su familia, completamente gratis, aparte de eso, tiene televisores grandes, tiene salas enormes, con bastantes televisores, e incluso, tiene hasta Xbox, para que los niños jueguen. Entonces, mi blog de hoy, es para esas personas, mi hermanito, cuando usted hace eso, cuando usted, se pone a decir, cosas como, estamos guerreando, miren esto, miren. De lo que se veía aquí en el Watson, todos los guerreros, que nos quedamos aquí guerreando. Cuando usted se pone a decir, ese tipo de idioteces, y de estupideces, usted está dejando mal parado el país. ¿Y sabes qué? Le está faltando el respeto a todos los inmigrantes, que hemos salido de Venezuela, y que hemos logrado, sobrevivir, y llevar adelante, algo tan fregado, y tan duro, como es emigrar. Tú que estás en Nueva York, y que no te quieres ir del Watson, te tengo una mala noticia, hermanito, la comodidad se paga. Si usted ya tiene trabajo, agarre un dinerito, váyase a un banco, pues, te puedes ir al TBS, al TBS, te puedes ir a un banco local, o te puedes ir a una credit union, y allí, sin social security, tú puedes abrir una cuentica. ¿Y sabes qué? Vas ahorrando. ¿Sabes para qué? Para que te pagues un alquiler, como yo pago aquí un alquiler, como muchas personas aquí en República Dominicana, y allá en los Estados Unidos, en España, en Francia, en Alemania, en Chile, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en México, en todas las partes donde nos hemos ido los venezolanos, pagamos. Pagamos, hermano, porque nada en la vida es gratis. ¿Usted quiere comodidad? Te tengo una mala noticia. Págala. De verdad, verdad. Hermanito, ya es hora de tomar conciencia. Esa es una de las cosas que yo no puedo entender. El Estado no te tiene que resolver todo. Es más, el Estado no te tiene que dar nada. Hay 30 millones de personas en los Estados Unidos que nunca en su vida han recibido ni siquiera un chele, un solo chele, un solo centavo del gobierno. A tú, por X, por Y, por Z, tuviste el privilegio de quedarte un tiempo en uno de los mejores hoteles de Nueva York. Se te acabó el tiempo, papá. Ahorra. Ahorra. Y si quieres vivir dignamente, trabaja. Porque ellos no te están poniendo a vivir indigno. Ellos te están dando un techo, te están dando una cama, te están dando unas sábanas, te están dando un jabón, te están dando agua, te están dando las tres comidas, desayuno, almuerzo y cena. Bueno, pero es que tú no vivirías ahí, pues puedes decir, sí, es verdad. Yo no viviría ahí, porque yo me pagaría, porque primero, no emigraría y yo llegaría a un sitio donde yo me pueda, yo me pueda pagar mi propia, lo que yo, lo que yo consumo. Porque a ti nadie te dijo que tú te fueras para Nueva York, para los New Yorkers. A ti nadie te obligó a irte al imperio norteamericano, del cual yo sé que muchos de ustedes hablaron mal, porque los chavistas son así, les encanta hablar mal del imperio norteamericano. Pero cómo gozan cuando viajan y cuando compran y cuando gastan sus cheles y sus dólares en el imperio norteamericano. Entonces, queridos hermanos venezolanos, por favor, de los seis y pico de millones de venezolanos que estamos afuera, por ejemplo, como ustedes, un grupo minúsculo, en muchos países nos cierran las puertas y no nos quieren. Por gente como ustedes que no han entendido todavía que en la vida nada es gratis. Todo en la vida se paga. No existe tal cosa como un almuerzo gratis. Eso no existe. Eso es falso de toda falsedad. Eso es mentira. Nada en la vida es gratis. Bienvenido al mundo real. Bienvenido al mundo que tú te creíste, o sea, saliste del mundo que te hicieron creer los chavistas y la revolución cubana o la revolución bolivariana que existía. Ese mundo no existe. Si a ti una ley te parece injusta en un país, vete. Porque ¿sabes qué? Yo aquí en República Dominicana me he tenido que adaptar a las leyes de este país. Y si no me gusta una ley, me la tengo que calar. Porque ¿sabes qué pasa? Si no me gusta, me dicen, si no te gusta, vete. de verdad, hermano. Y te llamo hermano porque nacimos en la misma tierra. Somos hijos de la misma madre tierra que Venezuela. Solamente por eso. No voy a pedir disculpas por ello, porque no tengo que pedir disculpas. Yo soy responsable de mis actuaciones, de las actuaciones de mis hijos, puedo pedir disculpas, de mi esposa o de mi familia. No de estos tipos que están allí. Si migraste, toma la responsabilidad de tu migración. Y date cuenta si alguna vez votaste por Chávez y alguna vez apoyaste al socialismo a lo que llegaste para tener que vivir donde estás viviendo. Porque las malas decisiones traen malas consecuencias. y porque unos creían en la golilla y en la vida fácil, otros tuvimos que dejar todo para hacer una vida nueva. Mientras que hay otros que están allá en nuestro país luchando con todo, dándole con todo para tratar de sacar ese país adelante en contra de ese gobierno genocida y de ese gobierno que ha sido de verdad, verdad, lo peor que le ha pasado en la historia republicana a Venezuela. un avioncito que está pasando por ahí. Bueno, no fue una moto, fue un avión. Así que, querido hermano venezolano, te están dando comida, te están dando un albergue, te están dando teléfonos gratis. Bueno, lo paga el Estado. Te están dando una cama de campaña, pero te están dando una cama y una pastilla de jabón para poderte... Mira, ¿tú sabes qué? ¿Cuánta gente no se puede lavar detrás de las orejas todos los días? ¿Cuánta gente en el mundo quisiera poderse pasar así y poderse lavar detrás de las orejas, el cuello? Tienes una pastilla de jabón y tienes salud. Es de bien nacidos ser agradecidos y es de mal nacidos ser mal agradecidos. Así que, te quiero pedir a ti, hermano venezolano, que te portes bien y a todos los que están viendo este video. Si ustedes ven un venezolano que se porta mal, si ustedes ven un venezolano que está haciendo de las suyas, que se la está tirando de vivo, que quiere ser un estafador, no somos así los venezolanos. Los venezolanos, la mayoría de los venezolanos que hemos emigrado somos gente trabajadora, gente que queremos construir país, gente que llegamos a un sitio a ser patria, a dar lo mejor de nosotros, a vivir tranquilo, a conseguir algo que nos negó la revolución bolivariana, que fue la libertad, la ilusión, la esperanza. Quitaron todo y muchos, muchos tenemos que pagar por unos cuantos indeseables que no entienden que en la vida todo se paga. Si te gustó este blog de pequeña reflexión, déjame aquí abajo en los comentarios tú, déjame aquí abajo en tus comentarios lo que tú piensas. Te voy a pedir que me sigas en las redes sociales y por supuesto que siempre le des un fuerte like y comentes y compartas el video en las redes sociales para que sigamos creciendo. Ya somos una familia de casi 31 mil suscriptores, 30 mil 400 suscriptores y seguimos creciendo. Muchas gracias y por favor, si ves un venezolano, ayúdalo. Eso sí, si se porta mal y hace algo antisocial, denúncialo a las autoridades y no pienses que si ese venezolano se portó mal, todos los venezolanos somos así. Mentira, somos un pueblo noble, un pueblo valiente y un pueblo que quiere al sitio donde está y yo sabes que quiero mucho a la República Dominicana porque este país me ha dado muchas cosas. Pero eso sí, portense bien, por favor. Nos vemos en un próximo video. Listo, se acabó el juego. Me voy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!